Intensas, polémicas y llenas de pasión como la vida misma de Frida Kahlo son las pinturas, los grabados y las fotografías que se presentan en la exposición desde la piel de Eva con los ojos de Adán. A un año del centenario del nacimiento de Frida Kahlo y del 50 aniversario luctuoso de Diego Rivera, 36 artistas de la plástica cubana presentan 54 obras que reflejan la vida y obra de la pareja. En cada trabajo se vive y se siente lo que Frida y Diego representan para los creadores cubanos. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes